¡Buenas, jugadores de bestias! Hoy estamos aquí en la siguiente entrega de la serie Buggeando la Matrix. Así que vamos a... Como les dije en el capítulo anterior, hoy vamos a hacer tres puntos, los cuales les voy a mencionar justo ahora. Pero antes, recuerden que me quedé adentro de la cueva porque estaba realizando e intentando domesticar un polmonoscorpio de mejor nivel. Eso no se pudo, así que vamos a tener que salir primero de la cueva y posteriormente vamos a tener que guardar la partida y volver a entrar, ya que si no hacemos esto, si entro la siguiente vez a la cueva y no, y por hacer es del destino, no me sale el polmonoscopio de nivel alto, voy a tener que volver a salir y volver a entrar. Y eso sería una pérdida de tiempo. Y ya estamos en el día treinta y tantos y yo soy de nivel veinticinco, así que me empiezo a dudar de que terminemos estos cien días de una manera interesante, que valga la pena. Pero no importa, vamos a hacer lo que nos dé tiempo de hacer en estos cien días, así que por eso hay que ahorrar el máximo tiempo posible. A ver, primero vamos a ver qué nos dieron en el regalo. Bueno, estimulantes no pasa nada, así que vamos a salir de la cueva, ahora sí. Y en lo que se guarda el... No importa, de todos modos aquí nada me ataca. Estamos fuera de la cueva y vamos a proceder a guardar la partida. En lo que se guarda la partida les voy a contar lo que vamos a hacer en este capítulo. Vamos a domesticar un pulmonoscopio de nivel alto. Seguido de vamos a intentar realizar los retos que me dejaron en el capítulo anterior, que es simplemente domesticar un estegosaurio y un carnotauro. Aquí están los respectivos suscriptores que me dejaron dicho reto. Y también, con eso de que desbloqueamos las paredes de piedra, intentaremos mudarnos... Bueno, no, no intentaremos. Empezaremos a mudarnos hacia la zona del Redwood. Ya sé que es algo peligrosa, pero... ¿Pero tú qué haces aquí? ¡Ah! ¡No! ¡Se lo comen! ¡Oh! Pero no, no creo que le pase nada. Está potentísimo mi trike. Así que... Ay, bueno, vamos a intentar ayudarlo, pero si no se deja, si nada más lo ha... Ay, es que ese es el problema de los trikes. Ahí está. Uno, falta el otro. Ahí está. Sí, o sea, yo nada más venía de adorno porque está tan fuerte que perfectamente pudo haberlo dejado. Bueno, ahora sí, vamos a intentar sacar a nuestro pulmonoscorpio. ¡Pulmonoscorpio de nivel 420! Será este. A ver, espérenme, me traje bálsamo, carne podrida. Ah, sí, sí está todo. ¡Uh! ¡420! Y hembra. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Y color blanco, ¿eh? Ahora vamos a tener que hacer la parte complicada. Limpiar toda esta zona para que no nos estorben a la hora de empezar a tamearlo. Hay que limpiar bien la zona para... Y ver cuánto torpor tiene para ver si lo dormimos con pulmonoscorpio, a flechazos... A ver, aquí aparentemente ya no hay nada. La zona ya está limpia. Y ahora vamos a ver de este lado... No, pero por este lado ni siquiera vamos a vender. Así que vamos a omitirlo. Por aquí, un poquito más lejos para que no nos vea. Y aquí vamos a checar cuánto torpor tiene. A ver, yo creo que hasta acá ya no me ve. A ver. ¡420! No puede ser, está a otro nivel, ¿eh? A ver, vamos a ver cuánto daño tiene. ¡3,900! ¡3,900! ¡3,900! Con cuatro flechas. Más o menos. Más o menos, con cuatro flechas. Pues sí, tenemos 38. Digo, ¿qué puede pasar, no? Pero vamos a tener que hacerlo desde lejos para que nos dé tiempo más que nada. A ver. Detener todos. Pasivo para que no lo ataque. Y a ver. Ah, no. Primero, el truco del mapa. Algo anda mal. El mapa. El truco de la cama. Pensar correcto es lo que hago. Necesito uno donde me permita dar el golpe limpio. Ahí mero. Colocamos la cama. Eso es. Despertamos. ¡Pum! Rechazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Con eso ya debería de caer. No, si yo soy buenísimo para este pedo. Ahora. Vamos a ver si se activó el truco del mapa. Primero necesitamos toda esta carne podrida. A fuerzas que se activó. Claro. Como que soy yo, ¿no? Ahora. Un bálsamo. Uso remoto. Vamos a ver. No. Doscientos. Doscientos niveles. Uf. Quince. Treinta. Cuarenta. No, manches. Va a quedar con muy buena calidad, ¿eh? Seiscientos veintiocho. Así se domestica. Salud. Vigor. Oxígeno. A ver. Vamos a ver qué tan mejor ese stat sacó. Ante el pulmonoscopio que tenemos anteriormente. ¿Letargo? Pues sí, ya no. Nueve mil de letargo. Esta cosa no se va a dormir tan fácil. Aquí sacamos el panel. Y aquí está. Veamos. Tiene evidentemente muchísima, muchísima más salud. Tiene más vigor. Tiene más oxígeno. Bueno, pues sí. Todas sus stats van a ser muchísimo mejores. Es de muchísimo más nivel. El peso. El peso está muy bien. Quintientos cincuenta y seis. Daño. Uf. No, manches. Velocidad. Bueno, la velocidad siempre va a ser la misma, ¿no? Pero. Wow. Ahora vamos a pasar todo lo que tenemos aquí. A este de acá. Y ya podemos renunciar a este. Sí, yo sé que va a ser cruel. Pero no podemos tener todos los dinos que queramos. Porque nada más tenemos cuarenta dinos. Tome todo. Ah, no. Me faltó mi montura. Aquí. No equipar. Uf. Y. Hay güey en la montura. A ver. Acá está. Bueno, es que si lo pensamos bien es como mi sello, ¿saben? Siempre dejo las cosas en donde según yo no las dejé. Y sí, están ahí. Bueno, vamos a ponerle la montura. Vamos a montarlo. Y ya procedemos a abandonar. Sé que es cruel. Pero es justo. Aquí se trata de ir mejorando aún más nuestras monturas. Si ya tengo un pulmonoscopio que lo utilicé principalmente por su habilidad. Tenía que conseguir uno de mejor nivel para que valiera la pena. Así que renunciamos a él y ya lo vamos a dejar aquí. Bueno, ya no nos vamos a poner sentimentales. Vámonos de aquí. Vámonos a cámara rápida y ahorita los veo. Vámonos a cámara rápida y ahorita los veo. Por fin hemos llegado a nuestro domicilio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos en primera instancia a vaciar todos los materiales que tenemos porque venimos algo pesados. Y seguido de vamos a intentar domesticar un estegosaurio y también un carnotauro. Vaya. Domás son domás. Bueno, lo intentamos. Vámonos a intención,winning工, intensidad y innovador, el canal, el canal, el canal, el canal, el canal. ¡Gracias a ver! Les voy a ser sincero Después de bastante tiempo Estándolo intentando Me aburrí Bueno no me aburrí Pero más bien Más bien lo que pasó Es que nunca me salió Un dino de nivel alto Así que voy a tener que intentar Algo un poco más extremo Vamos a dirigirnos hacia el Redwood Que es ahí donde Coinciden todas las ubicaciones De los dinos que estoy tratando de tamear Y estoy seguro De que ahí voy a conseguir mejores niveles Que en la isla herbívora Así sirve de que nos vamos moviendo Vamos conociendo un poco más el mapa Y le damos la oportunidad a los dinos De spawnear en otras clases de zonas Así que Vamos al Redwood Y los veo allá Chicos Chicos Por dios Chicos Cambio de planes Cambio de planes Vamos a domesticar a ese zarco Que es de Un nivel Increíble O sea O sea Tiene Es Oh Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso 450 No Ese 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 zarco Si lo tameo de la forma correcta Uff 11000 11000 No importa Hay que Hay que tamerlo Hay que tamerlo Es de muy muy buen nivel Solamente Necesito 11 flechas Y No Es que De nivel 400 No 400 Es el mejor nivel Va a ser el dino más poderoso Que voy a tener en mi arsenal Ahora ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Vamos Ahí está Y si intento darle con el pulmonoscorpio No creo que se vaya a dejar A ver Vamos a intentar Intentar darle un golpe con el pulmonoscorpio Y por lo menos ahorrar un poquito de flechas A ver Aquí No No es que no se va a poder Es que se mueve muy rápido el pulmonoscorpio Cuando golpea Este no se mueve Así que vamos a tener que esperar A que pulmonoscorpio tanquee Y que nosotros le demos flechazos Misión complete Misión complete Objetivo abatido Ha logrado ser derribado Ahora sí A lo que nos interesa Vamos a ver si se activó el truco de la cama Porque sí me tardé un poquito en activarlo Pero A ver Espérame No ¿Cómo que es una peligrosa? No Aquí no estamos ahorita Para que le vayan a dar un golpe Que tiene eficiencia al 100% ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Parece que no hay ningún peligro Vamos a ver si se activó Uff Uff Sí se activó Uy Pero siento que me va a hacer falta carne Que posiblemente con el bálsamo no sea muy necesaria Pero vamos a conseguir un poco de carne Porque si de una vez vamos a meterle el bálsamo Esperando no vaya a desaparecerse Y ahora sí Vamos de una vez a buscar algo de carne Recuerden que más vale prevenir que lamentar Además yo sé que lo que voy a hacer No se debe de hacer cuando estás domesticando Dino Senar Y es abandonar a las monturas Pero es que necesito carne Porque si me hace falta Es un nivel muy bueno Y tener que farmearla va a tardarme un rato Si puedo conseguir carne prime ¿Qué sería mejor? Pero si no pues con carne basta Pero justamente ahora que la necesito Resulta que no hay ningún Dino cerca Oh me va a tocar buscar un rato Así que ni modos A mal paso darle prisa Vamos a buscar esa carne El pronto El pronto me va a dar muchísima Muchis... No es cierto Un Rex Alpha Oh por Dios 21 mil No tiene mucha vida A ver Quítese Ahorita vamos a regresar por ese Rex Alpha No, no Pero primero necesitamos domesticar ese Zarco Porque es de un muy muy buen nivel Vamos Ahí estamos Pum Mira no me preocupo mucho Porque aparte de que viene con el truco de la cama Ya trae un bálsamo por 10 Es por esto que no quería yo desperdiciarlos tanto A ver aquí Tomamos carne Tomamos carne Oh no, 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 no Todas de una vez No, lo voy a tener con... No, es que... ¡Fua! 674 No, loco Loquísimo Qué buen nivel A ver, aguanta Hombre Uff Papá No No, ahora nada más nos hace falta la montura Uy No Lo que vamos a poder hacer con él Ahora sí Vamos a mandar a mejor vida ese Rex Alpha Sí, sí Ahorita ando empoderado Vengo con un escorpión No, ese Rex Alpha me va a dar muchísima experiencia Pero muchísima que va a dar, eh Yo pensé que era un... ¿Cómo se llama? Un alosaurio Por el aura roja Pero cuando me acerqué Vi que era un alfa Uff Papá De aquí soy, eh A ver Vamos por ese... No Es que no manches ¿De nivel qué es? Oh, qué buen nivel de rap De... Oh 21 mil de daño 21 mil de daño Voy a tener que hacer Aquí lo que me preocupa es Eso Los brontos Tienen un radio de... Es que no le hacen daño Es que no le están haciendo daño 18 19 No, es que hace casi 10 mil Hace casi... Hace casi mil de daño No Má, casi Hace mil de daño Y es que ese... Es que esos brontos son de nivel alto Y es que... Mmm Voy a tener que ayudarle porque No le están haciendo daño Y... Uff No Es que no le están haciendo daño Ese es el problema Ay, quédate, quédate, quédate Oh no Esperen No, 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 no Se está yendo hacia mis dinos Uff No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 vámonos de aquí Oh, qué torpe Cómo no me di cuenta que estaba yendo hacia mis dinos No, 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 no A mí me va a ignorar, digo, yo sí me salvo Pero, ¿y mis dinos? Técnicamente, a ver Tengo allá un trike Un fiomia Bueno, todos son reemplazados, menos mi trike Uh, no No, no manches, no No caí en cuenta hasta que vi las rocas 15 de madera, 15 de pedra, 15 de piedra Vamos a reparar esta antorcha porque Oh, torpe, cómo no caíste en cuenta que iba para allá A ver, ahora sí, vamos hacia el Redwood A tratar de domesticar las criaturas mencionadas en el inicio del video ¡Felio! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, shit. Here we go again. Y así como los mexicas escogieron donde crear la ciudad de México donde un águila devorara una serpiente encima de un nopal, pues yo aquí voy a hacer mi asentamiento. Aquí voy a empezar a construir, pero para ello necesito empezar a marcar mi territorio y no hablo de hacerlo como perro, sino más bien colocar un cimiento para demostrar que aquí va a ser mi asentamiento, colocar una cama como un punto de respawn. Y también voy a tener que empezar a colocar y evitar que empiecen a salir vegetaciones y otros dinos cerca. Yo sé que un cimiento no va a cubrir mucho espacio, pero me va a servir de algo para por lo menos saber en dónde empezar a construir. Pero para ello me hace falta un par de materiales, así que vamos a conseguirlos. Ah, pero no manches, es el cimiento más pesado que me ha tocado construir. En serio, me hace falta un Duedicurus y un Anquilosaurio. Pero eso yo creo que lo vamos a dejar para otras entregas porque ahorita tenemos retos activos. Así que vamos a pasar, si la serie lo permite, claro, de domesticar de dos dinos por capítulo e inclusive hasta cuatro. Dos de reto y dos necesarios para la serie, o al menos en el siguiente capítulo eso va a pasar. Así que, alerta de spoiler. Vamos a colocarlo por donde me gustaría. Necesito ver que está medio plenito, yo creo que por aquí. Ándale, así mero, sí, y nos expandimos ya sea para acá o para hacia atrás. No importa, el chiste es expandirnos. ¿Y qué vamos a colocar ahí? Vamos a empezar a colocar más que nada una cama. Yo creo que sí, una cama. Pero, vamos a ver si por aquí, por los alrededores, alcanzamos a ver, no sé, un Carnotauro, un Estego. Y, como vieron hace rato que les dije, no voy a domesticar dinos que sobrepasen los niveles 400. Esa era la idea principal. Pero, tomando en cuenta de que esos son muy raros de que spawnen y apenas conseguimos algunos, sí lo vamos a hacer, claro que sí vamos a domesticar dinos de niveles altos. Pero, hasta que tengamos el material necesario. En lo mientras, vamos a domesticar, al menos para los retos, aquellos dinos que sobrepasen los niveles 200 o 300. Más abajo no, porque no serían utilitarios. Así que, primero que consigamos todo lo que necesitamos para poder domesticar dinos de niveles 450. En ese momento, nos entraremos en buscar dinos de nivel 450. En lo mientras, así, para poder cumplir los retos de forma fácil, que no me consuma mucho tiempo y que salgan los capítulos, más que nada a tiempo, vamos a domesticar dinos que sobrepasen los niveles 200 o 300 para los retos del canal. Así que, vámonos rápido, vamos a hacer la cama y vamos a seguir en busca de nuestras domas futuras. ¡Gracias! 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 Lo que en serio, en serio no me esperaba, es que tan pronto entrara y volteara un poquito hacia mi derecha, aparecería un Rex, y no cualquier Rex, un Rex que sobrepasaba el nivel 200, 210. Era una muy buena montura, a pesar de que aún no tenía la silla, y decidí intentar tamearlo. Tenía un buen nivel, y para algún reto que alguien más me ponga, pues ya lo hicimos, ¿no? Técnicamente. Así que, aunque no era hembra, lo iba a domesticar porque tenía un buen nivel, y si conseguía una montura del Rex iba a ser increíble. Iba a bajarme para checar el torpor, pero descubrí ahí ese bultito, y ese bultito, adivinen qué es. Sí, así es, es un Purlovia. Así que, no intenté bajarme, y por lo pronto, intenté domesticar de una manera rápida y eficiente al Rex, que se estaba peleando con un Doedicurus de un nivel bastante bueno. Era de 200 y algo, pero yo no quería el Doedicurus todavía. Quería al Rex, que era el que realmente valía la pena. Así que, cambié mi ballesta, que tenía las flechas narcóticas, comí algo de carne, preparé la cama, y recuerden que para activarlo, no necesariamente hay que estar pegados, ya que estar un Rex... Ah, miren, aquí hay otro. Ya que habiendo un Rex de forma cerca, me iba a parecer que era una zona bastante peligrosa. No hay que estar pegados, solamente tiene que estar en nuestro alcance de visión, es decir, que esté renderizado. Entonces, procedí a buscar un lugar óptimo para colocar mi cama, y fue ahí donde escogí colocar mi cama, exactamente entre estas piedritas. Ahorita lo van a ver. Entonces, ya que vi que se estaba peleando, una vez que se hace bola el Doedicurus, lo olvidó por completo. Distrajo su atención, no le importó, le valió queso, y entonces yo aquí, que fue donde alcanzaba a ver, y que estaba algo un poco lejos, pero iba a tardar un buen día en llegar la flecha, con lo que mi saco de dormir. Por suerte, en el Redwood suele haber muchos árboles, así que no sueles tener muchos problemas a la hora de encontrar un sitio en donde dormir, sea de mañana, sea de tarde, o sea, bueno, en la noche cualquier lugar te deja. Una vez que coloqué mi cama, desperté y empecé a tamearlo. Aquí vamos hacia el resultado. Me preocupé porque el primer flechazo lo fallé, y supuse que el truco no se activaría. Por cierto, yo tenía la partida guardada en donde había aparecido. No sabía si se iba a cargar de nuevo, pero yo tenía la esperanza de que sí. E intenté, porque como sabemos, un Rex ya de por sí tiene bastante letargo, intenté domesticarlo con el pulmonoscorpio. Aunque, bueno, ya los dejo a cámara rápida para que vean el resultado. ¡Suscríbete al canal! Dos domas en el canal, justo ahora esta es la segunda que vamos a obtener. Algo se me hace que este video está siendo bastante prometedor, así que vamos a terminar de domesticar a nuestro tiranosaurio de nivel 210, y vamos a proseguir con nuestro reto activo que hasta ahora no hemos podido cumplirlo. ¡Suscríbete al canal! Vi al estego y tuve la genial idea de intentar un reto encima del otro reto. Vamos a intentar realizar una doma doble. Y se preguntarán, ¿qué vas a intentar domesticar en doble? Bueno, pues bastante sencillo. Les dije al inicio del video, no me acuerdo si se los dije, pero vamos a tratar de domesticar a un raptor también. Así que voy a intentar domesticar o buscar, ya que sé dónde está el estego, voy a intentar buscar un carnotauro, encerrarlo en una trampa y acercar al estego para hacer la doma doble. Nunca he intentado esto en mi vida, así que sería la primera vez. Así que vámonos a cámara rápida hasta donde tenga al carnotauro, y lo intente yo encerrar para poder realizar nuestra doma doble. Pero no sin antes, vamos por la cama que dejamos abandonada cuando domesticamos al Rex. Ahora sí, a cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Jijijiji! ¡Eres mío! Ahora solamente hay que acercarnos tranquilitos y ya está, completamente encerrado. ¿Qué nos queda? Aparte de acercar un poco a este gozaurio, también hay que guardar la partida para, si algo sale mal, poder retornar en este exacto punto en donde yo ya tenía encerrado a el carno. ¡Listo! Una vez teniendo la partida guardada, ya sé más o menos por dónde anda el estego. Así que vamos a buscarlo primero con el catalejos. Miren, allá anda. ¿Es macho? Sí, es macho. ¿Pero cumple con el reto? Claro que sí. Y por eso lo vamos a atamear. Si más adelante conseguimos una hembra y de 1 nivel 400 para arriba, y que de preferencia sea hembra, también lo domesticaremos y ya nos desharemos de este. Pero por lo mientras, para cumplir los retos y para darle algo de sazón, vamos a domesticarlos al par. Ahora, ¿cómo voy a llamar su atención si yo lo ataco con pulmonoscorpio? Solo le subirá el torporo. Bueno, pues para eso utilizaré la onda. Yo sé que no es algo muy útil, realmente no hace ni mucho daño, ni tampoco mucho torporo, pero va a servir para llamar la atención del estego y poder acercarlo lo más posible hacia donde está la jaula del carno. Listo. Una vez enojado, ahora sí, vamos. Correle perro, correle perro, correle perro. Ya casi llegamos. Vamos, uy, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Vamos, así es, así es. Creo que voy a la misma velocidad que él, aunque todavía no estoy muy seguro. Sí, voy a su misma velocidad, y ahí viene. Ahora, se preguntarán... Ay, no, se quedó atrás, no puede ser. Bueno, vamos a enojarlo otra vez más, una vez más. A ver si es. Sí, sí es. Sí, sí es, es 270. Ahora sí, vamos a volver a enojarlo y entonces cuando esté más cerca, ahorita les voy a enseñar un truco para cuando estén en esta clase de situaciones. Miren, atraemos su atención. Una vez que se enojó, eso que... Ya ven, ahí está. Ya me vio, ya sabemos que tiene un radio de giro bastante amplio y ahora sí, vamos a acercarlo lo más posible hacia la trampa. Eso va a ser algo más sencillo de lo que parece. Listo. Más o menos... Por aquí estará bien, por aquí estará bien. Sí, un poquito más adelante. Aquí. Ahora, ¿cómo vamos a bajarle el enojo? Se recordarán el vídeo del Gigantopithecus. Pues para hacer esto, solamente hay que salir del juego y una vez volvamos a entrar, este ya estará apaciguado. Claro, el daño reflejado que tengamos y el daño se le va a quedar. El torpor le va a bajar a cero. Pero por lo menos vamos a tener esa opción de tenerlo apaciguado. Por eso es que utilice la onda. Ahora, hay que alejarnos un poco más del carno para que nos deje dormir y entonces poder activar el truco de la cama. Y entonces, ahora sí. Yo creo que... Ándale, aquí está. Aquí mero. A ver si puedo acercarme un poquitín. Ahí. Ahí está más que perfecto. Ahora sí. Vamos a dormir. Y una vez que estemos despiertos y el truco de la cama esté completamente activado, ahora sí procedemos... Ay, qué suerte que ya se ve un poquito mejor. Vamos primero con el carno que es el que no nos puede. Ahí está, ya está tarjeteado. Y ahora el estego. Ya que vamos a tener que dormir primero al estego más que nada por el simple hecho de que él está libre y él sí nos puede atacar. El carnotauro como sea nada más hay que tarjetearlo y evitar que su torpor descienda a cero porque entonces se cancela el truco de la cama. Pero con el estego bueno, ahí cambia la historia un poco más. Hay que dormirlo para entonces poder terminar de dormir al carno. Así que vamos, adelante. Así es, señores. Se me olvidó el pequeño detalle de que Pulmonoscorpio cuando no tiene carne podrida en su inventario consume casi tres veces más alimento de la carne cruda. Así que al igual que como hicimos con Zarco nos va a tocar ir a buscar algo de alimento para carno. De preferencia algún dinero más grande. Así que conseguimos el alimento y los veo cuando lo esté domesticando. Voy, vengo, me hago el muerto. Ah, no, así no es, ¿verdad? What the fuck? Listo. Sin más preámbulo, nada más colocamos el bálsamo y realizamos la alimentación con carne prime para que consiga algo. Oye, lo bestio. No, sí, ya. Ese va a ser el dino con... No, es que se tameó rapidísimo con cuatro pedazos de carne prime. Miren, hasta el estegosaurio y ya está. ¿Por qué le siguen saliendo las brisas? Ay, genial. Ya se buggeó. Sí, sí, creo que se haya buggeado. Es normal. Ahora sí, vámonos a cámara rápida a realizar el último tameo de esta serie el cual va a ser el raptor que anda por ahí dando vueltas. Así que regresamos. No les miento, lo que están a punto de ver me tomó alrededor de 20 tomas diferentes para que saliera y es que había una gran variedad de fallos en esta domesticación de este raptor. En primer punto, no tenía mucha vida para soportar los flechazos suficientes para mandarlo a mimir. Segundo punto, ese raptor estorbaba mucho. Tercer punto, no pude encontrar una zona que estuviera cercana al raptor que me dejara dormir durante el día por más que lo intenté. En serio, estuve tratando como por 4 horas y 20 tomas para que saliera. Después, llegué a la conclusión o cuando logré dormirlo, entre comillas, no tenía la carne suficiente. Entonces, tomé la decisión de hacer la última grabación que es la que están viendo de fondo. Maté al raptor, tuve que domesticarlo sin el truco de la cama e inclusive tuve que conseguir carne de estos brontos y esperar a que el raptor consiguiera la vida suficiente para soportar dichos flechazos. Me sirvió, ya que pude levelear un poco más a nuestro pulmonoscorpio. ¡Y listo! Ahora viene el momento de la verdad. Me bajé del pulmonoscorpio y lo volié. Y una vez hecho esto, recuerden que el raptor tiene daño multiplicado hacia la cabeza. Me subí al pulmonoscorpio para que en caso de que se liberara tuviera algo que tanquearme. Un flechazo a la cabeza y uno al cuerpo, casi medio moribundo, fue suficiente para mandarlo a mimir. Exactamente con eso cayó. Y ahí está el momento exacto. Ya nada más quedaba darle el bálsamo y darle el alimento. Por suerte había conseguido bastante carne prime para que no se demorara tanto la domesticación, ya que como recordarán no pudimos activar el truco de la cama. Por suerte al ser un raptor, estos no suelen ingerir mucho alimento. Y un raptor con un bálsamo por 10 iba a hacer la domesticación muchísimo más fácil. Y espero esta sea la última, la primera y la última criatura que domesticamos sin el truco de la cama. Lo intenté así porque en serio quería ese raptor y no tenía otra forma de conseguirlo sin el truco de la cama. Entonces pues me arriesgué un poco a hacer esta domesticación sin el truco. Así que vámonos a cámara rápida, no quiero que coman todo esto. Y en lo mientras vamos por ese eyedrop. Música en el airdrop lo que nos salieron fueron estructuras de madera no se va a ver bonito al inicio de la partida o al inicio de la casa porque vamos a estar mezclando materiales madera, paja, piedra más que nada para que se termine de una forma más rápida la construcción no hay que ser quisquillosos todavía, todavía no entonces vamos a colocar estas paredes más que nada para que empiece a tomar algo de forma y vamos a intentar colocar una forja ya para empezar a realizar el metal y poder tener nuestra herrería y más que nada vamos a empezar a... tengo un techo y una pared pero aquí pegadito como que no me late está demasiado cerca de mi cabeza así que yo creo que lo vamos a hacer de dos de altura sí, al igual que con la otra dos de altura y hasta arriba pongo el techo que tengo todavía no es nada, literalmente es... ahora sí que si lo vemos desde un ángulo correcto nada más es una media fachada, todavía no está y ya sé, para terminar, para poner un poco más como no tenemos materiales y la verdad, farmear piedra y paja es muy lento todavía vamos a... bueno, vamos a armar primero el horno la forja y ya después vamos a ir a donde está la trampa de Carnotauro para proceder a deshacer esos tramos y colocar o empezar a hacer cimientos para que tenga un poco más de base en nuestra casa ¡Gracias! ¡Gracias! no fue mucho pero por hacer del destino me alcanzó para tres cimientos y yo creo que así de largo sí, así lo vamos a dejar más para que quede bien y vamos a colocar... bueno, ya tengo el plano en la cabeza ustedes lo irán viendo conforme lo veíamos realizando no se desesperen y en lo que realizamos la llamada para todos los dinos que domesticamos en este capítulo para la miniatura les diré qué es lo que vamos a hacer en el próximo capítulo en el próximo capítulo de inicios vamos a tener que farmear todavía más artefactos por el simple y sencillo hecho de que ya no contamos con bálsamos y las domas sin los bálsamos se alargan bastante aunque realicemos el truco de la cama y necesitamos realizarlo con la eficiencia máxima posible también vamos a realizar farmeo para realizar un poco más otro tramo de la casa, claro y también vamos a domesticar dos dinos míos que necesito, que es el anquilo y el duedicurus y vamos a realizar dos domas más de los retos que hayan dejado en anteriores videos ¡Le mando un saludo enorme! ¡Y mis gracias a estos miembros! y le doy la bienvenida a este nuevo miembro llamado Senpai86 muchas gracias crack y un saludito más para todos estos domadores ¡Nos vemos! ¡Siguen aquí! ¡Ya se acabó! ¡Váyanse a casa!